Y que también es un tema que se las trae, porque cuando uno comienza a hablar de metaverso, lo primero que se da cuenta es que la gente como, ¿qué? ¿De qué me está hablando usted? Y fue una de las expresiones que escuchaba de algunos compañeros diputados, que me decían, hey, mira, Joana, vieras que me llegó al correo una invitación, y la que nos pasaste en la curul, de metaverso. ¿Qué es eso? Y es la gran interrogante que vamos a dilucidar el día de hoy. ¿Qué es metaverso? ¿Hacia dónde se dirige el metaverso? Y las grandes oportunidades de crecimiento, no solo económico, sino educativo, social, cultural, en salud, en análisis de expedientes judiciales, que representa metaverso. En este momento, yo le agradezco muchísimo, muchísimo a meta, antes conocida como Facebook, por la oportunidad de realizar este foro en conjunto con el despacho. Era eternamente agradecida porque ustedes pusieron la instalación de meta, hicieron todo esto posible. Y cuando nos reunimos hace dos meses, ¿verdad? Ellos dijeron, mira, es que estamos hablando temas de tecnología y vemos que a su despacho le gustan mucho estos temas, entonces queríamos conversar con usted. Y yo, para mí fue un honor, fue un honor maravilloso, porque yo dije, claro, todos los temas de tecnología que ya les explicaba a algunos compañeros ahora, los hemos trabajado desde el despacho y comenzamos a hablar de metaverso. Y entre las cosas que decíamos, había cosas que yo, soñando, ¿verdad? Porque cuando uno comienza a hablar de metaverso, como que uno vuela un poquito más, a los que nos encanta el tema de las tecnologías, y yo le decía, mira, ¿será que cuando estamos aplicando metaverso habría que regular? Y esa pregunta todavía no me la han contestado, tal vez Mauricio París me la conteste después. Entonces, ¿se van a regular los delitos que se cometan en el metaverso? ¿O es un portillo abierto? ¿O es algo que todavía no se ha legislado? ¿Hacia dónde va el metaverso? ¿Será que en algún momento nosotros podemos sentir, que es lo que se espera, esa cercanía humana cuando estemos en una interacción utilizando metaverso? ¿Vamos a dejar de esa reunión virtual que ya nos hemos acostumbrado y que ha ayudado muchísimo a que la economía se reactive y a que se incrementen las relaciones interpersonales? Esa cercanía humana de la presencialidad, ¿hacia dónde se dirige? La tecnología siempre es disruptiva y siempre va a unas velocidades, me desvié del discurso que me tenían preparado. La tecnología siempre va a velocidades que nosotros no lo podemos captar. Mientras nosotros estamos hablando en este momento, hay en un lugar, en un garaje, de alguna casa, de alguna parte del mundo, personas brillantes creando una nueva aplicación, personas brillantes soñando en grande, viendo dónde está la necesidad y dónde la tecnología puede irrumpir de manera positiva. Y eso es metaverso, eso es inteligencia artificial, eso es criptoactivos, eso es Haití. ¿Para dónde vamos en Haití? Costa Rica tiene que ser pionera en estas áreas. Me es muy grato tener el honor de inaugurar este foro, que es pionero en la Asamblea Legislativa, es el primer foro de metaverso en toda la historia de la Asamblea Legislativa. Así también lo fue el foro de criptoactivos y una serie de foros que hemos, el foro de 5G, una serie de foros que hemos realizado desde el despacho, pioneros en la Asamblea Legislativa. Tendremos la oportunidad de recibir información de primera mano de la industria tecnológica para entender, comprender y analizar una de las tecnologías disruptivas que se volverán sumamente relevantes en las próximas décadas con el metaverso. Los distinguidos expositores que tenemos con nosotros esta mañana van a ahondar sobre el concepto que aún se encuentra en una etapa de construcción entre diversos actores. No obstante, antes de cederle la palabra a ellos, me es importante hacer una reflexión de cómo debemos entender el metaverso desde una perspectiva de política pública, lo cual es nuestro deber en esta Asamblea Legislativa. En Costa Rica se ha malinterpretado de muchas, casi todas las tecnologías, disruptivas que solo tienen el fin de entretenimiento. Yo alguna vez escuché a una persona, a un jerarca, y eso me dejó preocupada, que decía que las tecnologías, y estaba hablando de inteligencia artificial específicamente, y de conectividad, servían para los videojuegos. Bueno, sí sirven para videojuegos, por supuesto, claro que sí, pero eso es lo mínimo para lo que las tecnologías se utilizan. Realmente, el margen de acción de las tecnologías, no lo podemos imaginar, no lo podemos comprender, porque cada vez el ser humano es más creativo, cada vez el ser humano es más disruptivo y busca cómo usar esta herramienta para beneficio. Así que no lo podemos dimensionar en este momento. Hace 30 años, creo que nadie estaba pensando en inteligencia artificial. Yo me acuerdo que el primer acercamiento, porque me encantan las películas de ciencia ficción, cuando yo vi Matrix, vimos Matrix, algunos. ¿Quiénes vieron Matrix? Ah, no, todos. Ok, ok. Bueno, Eli dice que no vio Matrix, tiene que verla, eso me parece una ofensa gravísima, que alguien no haya visto Matrix, pero bueno, está bien, no voy a dejar pasar. Cuando vimos Matrix, no sé ustedes, pero a mí me fascinó. O sea, yo soy fan, puedo verla una y otra vez, una y otra vez. Y no es porque Anu Riff, evidentemente, sino porque Matrix representa lo que uno, en aquel tiempo, cuando salió, era inimaginado. Era inimaginado. Y esos primeros acercamientos, en donde la creatividad humana está adelantando, adelantando los tiempos que vienen, hasta eso vamos en metaverso. ¿Qué podemos imaginar y hacia dónde vamos a soñar? El metaverso es una oportunidad única, no solo para los videojuegos, sino para estudiar, trabajar, interactuar con todo tipo de personas alrededor del mundo. Imaginemos la posibilidad de poder tomar una clase en alguna prestigiosa universidad, con personas de todo el mundo, logrando interacciones mucho más realistas, más vívidas, más profundas, de lo que tendríamos utilizando una simple videollamada. Eso es metaverso. Podemos también pensar en la posibilidad de estar en una junta de negocios virtual, donde lo virtual haya un reflejo absoluto del lenguaje corporal, de los códigos de vestimenta y costumbre. ¡Qué ojo ahí! Muchísimas de... Nos encanta la presencialidad, y yo defiendo la presencialidad, pero la virtualidad es una herramienta poderosa, sobre todo para conectarse con personas que en determinado momento no nos es posible. Pero una de las desventajas de la virtualidad, y no sé si lo han sentido igual, es que muchas veces, o la gente no pone la cámara, ¿verdad? O aún poniendo la cámara, usted no lee el lenguaje corporal. Y muchas de las decisiones de juntas de negocios, o simplemente relaciones interpersonales, usted necesita ver a esa persona a los ojos, necesita ver cómo llegó vestida, necesita saber su gesticulación, porque eso revela parte del comunicado que se quiere dar. Eso es metaverso. Las oportunidades económicas, educativas y culturales que el metaverso podría traer a un país pequeño como Costa Rica son enormes. Es aquí donde debemos mirar y aprender, con el objetivo de generar políticas concretas para que nuestra población tenga acceso a estas herramientas. El régimen de zonas francas es un punto de partida importante, pero también debemos procurar que el marco regulatorio y el clima de inversiones sean atractivas para estas nuevas tecnologías. Aprendamos, estudiemos y analicemos. Veamos este tema con calma, porque hay prisa para terminarnos de afianzarnos como un lugar de inversión regional en tecnología. Y con una pequeña anécdota que el martes me lo contaron, me hablaba con un magistrado de la sala primera y me decía, no sé cómo llegamos, con todo el mundo termino llegando a temas de tecnología, pero no sé cómo llegué con el magistrado a hablar de tecnología. Y me decía, vieron que interesante, nosotros aplicamos un metaverso. ¿Perdón? ¿Cómo ustedes aplican un metaverso? Cuéntenme, cuéntenme, ¿cómo lo aplican? Y me dicen que en el juzgado, que ellos ven asuntos de morosidad, tienen, póngale que es 500 expedientes. Entonces, con metaverso, hacen las audiencias en tiempo real y le asignan a cada persona un ítem o un nombre o un número y están haciendo la audiencia usando metaverso. Ellos son pioneros en eso. Es decir, ya no necesitamos ir al juzgado donde usted está, ingresa a la sala del metaverso y puede hacer, dirimir el juicio en tiempo real, salvaguardando la seguridad de que su identidad es la correcta y poder dirimir. ¿Cuánto no ahorra eso en recursos públicos? ¿Cuánto no ahorra eso en recursos económicos, en la celeridad de los procesos? Es muchísimo. Metaverso no solamente para los videojuegos, que los defiendo, es para absolutamente toda la transversalidad de la sociedad. Muchísimas gracias y gracias por estar en este lugar. Gracias. 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 Gracias.